Doctor Claudio, ¿cuál es su reporte? ¿Cómo le fue a la registraduría en estas elecciones? Ya es de conocimiento público, todas aquellas personas que salieron a participar en este evento el día domingo 25 de octubre, donde el puesto de votación ubicado en el Colegio Juan Ambu favoreció mucho la participación de la gente, ¿en qué sentido? De que se animaron a votar y que madrugaron a votar. Casi las siete primeras horas estuvo un poco congestionado, pero sin embargo, a lo último ya se estaba demostrando que realmente la gente había participado. Yo, por las estadísticas que reporta este municipio, esa es la elección donde más participación a nivel porcentual ha sacado el municipio de la Unión. Así mismo, por parte de la registraduría, habíamos creado una educación a todos los actores del proceso. Se inició con la capacitación de todas aquellas personas que fueron nombradas como jurados de votación. Así mismo, primera vez en la historia del municipio de la Unión que se nombran cerca de 400 testigos electorales para el cubrimiento de 72 mesas. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el inicio y hasta la finalización del proceso de las elecciones y finalización del escrutinio de cada mesa, había un promedio de cinco personas vigilando, tanto a los jurados como vigilándose entre ellos mismos en el horario de las respectivas votaciones para no hacer nada ilegal. Solamente se presentaron dos testigos electorales y alrededor de las ocho y media estábamos completamente solos, la comisión explotadora y las personas que por ley tienen que desempeñar el cargo de claveros. Entonces, hubo confianza por parte de la dirigencia política y por parte de la ciudadanía en ese proceso. Estado, ya sobre los resultados como tal, ¿cómo estuvo este proceso hasta este momento? ¿Qué faltaría para ya acabar este escrutinio? Ya estoy sacando los datos del proceso de escrutinio para hacer la impresión de las credenciales de todas aquellas personas que salieron electas como concejales, como también la impresión de la credencial del señor Floriberto Suárez Ortiz como alcalde del municipio de la Unión. ¿Quiénes son los que salieron electos? Los 13 concejales. Los tengo de la siguiente manera. Partido Liberal Colombiano, Zenover Burbano Meneses, Luis Eduardo Muñoz Restrepo. Por el partido Conservador Colombiano, segundo José Alvear Ortega y José Audelo Rivera Potosí. Por el partido Cambio Radical, segundo Felipe Martínez Molina, segundo Sisteo Ordóñez Lazo, Ángel Sebelio Muñoz Gaviria. Por el partido Alianza Verde, Wilmer Hernán Bolaño Solarte y John Alexis Martínez Valdés. Por el partido de la U, Uberenmiro Guerrero Muñoz y Ramiro Muñoz Rosero. Por el partido Polo Democrático Alternativo, Enorlino Muñoz Pareja. Y por el movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Guido Andrés Muñoz Meneses. Esos son los 13 concejales electos en el municipio de la Unión por el periodo que le corresponde a partir del primero de enero del próximo año. Bueno, señor registrador, sobre la transhumancia, ¿qué pasó con esos casos? Bueno, sí afectó el proceso, ya le voy a comentar el porqué. Alrededor de 1.600 personas escribieron la cédula a partir de octubre del año pasado hasta el 25 de agosto de este año. Hubieron personas que demandaron hasta el Consejo Nacional Electoral donde él determinó que 649 personas no eran residentes de este municipio. Por parte de la persona que les habla, se publicó la resolución en la cartelera de la restauraría y se estuvieron recibiendo el día 14 de octubre los diferentes soportes para que ellos se acogían al recurso de reposición. Hubieron 69 personas que presentaron las respectivas pruebas. Eso fue enviado directamente al Consejo Nacional Electoral el día 15 de octubre, pero ya estábamos escasamente a 10 días de elecciones. También ustedes tienen conocimiento de que ese fenómeno no solamente se presentó en el municipio de la Unión, sino en 800 municipios del país y en las grandes ciudades, como fue Bogotá y Cali, donde los magistrados del Consejo Nacional Electoral no pudieron resolver esos soportes que se envió por parte del municipio de la Unión y esas personas no pudieron sufragar. De todas formas, pues vienen otros debates electorales, ese seguimiento cuando hay inscripciones y elecciones a nivel nacional, la vigilancia es menor, no quiere decir con ello que lo estoy invitando a lo de la transhumancia, pero sí deja un precedente para que en elecciones siguientes lo pensemos muy bien en el momento de escribir la cédula. Yo reconozco que en esa edición del Consejo Nacional Electoral hay algunas personas que realmente siendo residentes de acá no pudieron votar, pues les tocaría escribir la cédula ahora para las elecciones que vienen a nivel nacional de Congreso de la República y Presidente y Vicepresidente.